Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. En un giro impactante, el alto comisionado de la ONU, Volker Turk, ha emitido una declaración explosiva tras su gira por Centroamérica. Enfocándose en Nicaragua, Turk ha revelado que la situación es tan grave que la ONU enfrenta obstáculos insuperables para monitorear de cerca las flagrantes violaciones a los derechos humanos. En un tono alarmante, el comisionado afirmó que la falta de cooperación por parte del gobierno de Daniel Ortega está impidiendo a la comunidad internacional conocer la verdadera magnitud del sufrimiento del pueblo nicaragüense. Es extremadamente preocupante, declaró Turk en una conferencia de prensa llena de tensión. Nos vemos forzados a operar de manera remota debido a la completa falta de colaboración por parte del régimen. Añadió, subrayando la severidad del panorama. Las palabras del alto funcionario de la ONU resonaron como un grito de angustia por la situación de derechos humanos en el país, afectando profundamente a defensores y víctimas por igual. Este dramático desarrollo pone a Nicaragua en el centro de la atención mundial, con la ONU enfrentando un muro de silencio desde las altas esferas del poder. Mientras tanto, las voces de los afectados claman por justicia, en un escenario donde la cooperación internacional parece ser la única esperanza en un mar de desesperación. Volker Tur, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al finalizar una gira centroamericana en donde visitó El Salvador y Guatemala, expresó su preocupación por la situación en Nicaragua y del pueblo salvadoreño. El alto comisionado, que llegó a Guatemala el martes, agregó que desafortunadamente no existe cooperación entre el gobierno del presidente Daniel Ortega y la Oficina de las Naciones Unidas, lo que hace muy difícil seguir de cerca la situación del país y poder detallar concretamente las violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, lo tienen que hacer de forma remota. Estamos en contacto con defensores de derechos humanos de Nicaragua, con quienes fueron víctimas de violaciones de derechos humanos, pero está muy claro que la situación, una vez más, también es motivo de preocupación internacional. El dictador Daniel Ortega, en un acto de nepotismo descarado y alevoso, ha otorgado plenos poderes a su hijo predilecto, Laureano Ortega Murillo, permitiéndole firmar un controvertido acuerdo con Bielorrusia, el oscuro aliado de Vladimir Putin. Este movimiento, que claramente busca fortalecer los lazos con regímenes autoritarios, ha dejado al país y a la comunidad internacional en estado de shock. El acuerdo presidencial, publicado en el diario oficial La Gaceta, revela el cinismo y la desfachatez del régimen sandinista. Laureano, ahora con la pomposa titularidad de asesor presidencial para la promoción de las inversiones, comercio y cooperación internacional, tiene carta blanca para representar al gobierno de Nicaragua en la firma de la Hoja de Ruta del desarrollo de la cooperación económico-comercial con Bielorrusia. Este pacto, no es más que otro intento de Ortega de afianzar su dictadura con el apoyo de otros regímenes despóticos. Mientras tanto, en un giro siniestro, Ortega ejecuta destituciones sigilosas de alcaldes sandinistas, previamente designados por el Consejo Supremo Electoral, bajo la bendición del propio dictador y su esposa, Rosario Murillo. Estas purgas, envueltas en un manto de sospecha y secretismo, ocurren justo después de la celebración del aniversario de la Revolución Popular Sandinista, un evento que reunió a delegaciones diplomáticas de Rusia y China, reforzando aún más los lazos con estos poderes orientales. Este nuevo capítulo de la saga Ortega Murillo es una muestra más del abuso de poder y la corrupción rampante que asola a Nicaragua. La comunidad internacional observa con creciente alarma cómo un país entero es secuestrado por un régimen que no conoce límites. El hijo de la pareja dictatorial, Laureano Ortega, recibe cada vez más poder por parte de su padre y más responsabilidades propias de un jefe de Estado. Este lunes 22 de julio, en el diario oficial La Gaceta, se publica el Acuerdo Presidencial número 111-2024, en el cual se le conceden derechos totales para que firme acuerdos de cooperación con Belorrus. El pasado 9 de julio, Daniel Ortega también dio poderes plenos a Laureano para que, en su nombre, firmara acuerdos con China hasta el año 2027, lo cual sobrepasa la fecha establecida para los próximos comicios generales, que tendrían que ser en noviembre de 2026, dando por hecho que ellos continuarán en el poder para entonces. Luis Blandón, presidente de Unamos, dice que este poder de Laureano será al mismo tiempo que otros leales de Ortega conocen su peor paga. En un arrebato de furia y desesperación, la exguerrillera sandinista Dora María Telles ha desenmascarado al dictador Daniel Ortega, acusándolo de ser un candil de la calle, oscuridad de su casa. Mientras Ortega se desgasta denunciando genocidios en Gaza y defendiendo causas extranjeras, Telles lo acusa de drenar la sangre de los nicaragüenses, desangrando al país con su represión brutal y su corrupción desenfrenada. Durante la celebración del 45 aniversario de la Revolución Sandinista, Ortega atacó con vehemencia a las potencias occidentales por su apoyo a Ucrania y a Israel. En un discurso incendiario, denunció el genocidio en Gaza y las intenciones de Israel de desaparecer al Estado palestino, llegando al extremo de afirmar que Estados Unidos debería desaparecer por ser el mayor criminal que tiene la humanidad. Pero Telles, con la voz de la indignación, no dejó pasar la oportunidad de exponer la hipocresía del caudillo. Ortega parece sangrado por lo que pasa afuera, mientras le saca la sangre a los nicaragüenses adentro. Sentenció, reiterando su comparación del dictador como un candil de la calle, oscuridad de su casa. Telles denunció que mientras Ortega se preocupa por Palestina y Rusia, ignora las resoluciones de organismos multilaterales y de derechos humanos que exigen democracia y el respeto de los derechos civiles y políticos en Nicaragua. La lista de incumplimientos del régimen es larga y vergonzosa. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha ordenado medidas de protección para presos políticos y la libertad incondicional de los mismos. Derechos básicos como la libre expresión, movilización, organización, religión y culto son continuamente pisoteados. Telles exige que Ortega cumpla con estas resoluciones para demostrar que no es el mentiroso y manipulador que su discurso sugiere. El apoyo de las potencias occidentales a Ucrania y al Estado de Israel fue el centro de los ataques por parte del dictador Daniel Ortega en la celebración del 45 aniversario de la Revolución Popular Sandinista en donde pidió el fin del genocidio y el respeto a los derechos humanos. A esto, la ex guerrillera sandinista Dora María Telles calificó al caudillo de Nicaragua como candil de la calle, oscuridad de su casa. Ortega denunció el genocidio en Gaza y las presuntas intenciones de Israel de hacer desaparecer al Estado palestino al considerarlo una amenaza. Entonces lo que vimos fue un Ortega, candil de la calle y oscuridad de la casa. Como decía mi mamá, candil de la calle, la posición más cómoda. Ahí aparece sangrando o aparentando sangrar por lo que pasa afuera mientras le saca sangre a los nicaragüenses adentro. Candil de la calle. Que cumpla Daniel Ortega con las resoluciones que le obligan a él y al Estado de Nicaragua al pleno respeto de los derechos humanos.